Hola, mi nombre es Fernanda, yo al Niño Dios le pedí amor, paz y salud. Hola, mi nombre es Juliana, le regalo, le pedí al Niño Dios que haya paz y alegría en el mundo. Yo me llamo Sebastián, le pedí al Niño Dios que me trajera una bicicleta y que muchas gracias. Hola, mi nombre es Andi, le pedí al Niño Dios una muñeca con caminador. Niños, lo que va a pasar el día de hoy, los regalos vienen de parte de muchas personas, estudiantes, profesores, del Politécnico. Todos conmigo, uno, dos, tres. Gracias, profesor, pues no, muchas gracias. Dios lo bendito. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!